Bien, con respecto a esta masiva convocatoria por el poco esclarecimiento y la justicia, esta muerte que tiene más interrogantes que respuestas. Exactamente, como oíste, hoy un día de un clima muy hostil, donde todavía muchas nos llamaban y nos preguntaban si se iba a realizar o no la marcha, la mantuvimos, y miles de personas se acercaron, de docentes, de estudiantes, de la escuela donde transitaba María Ángeles, de compañeras de trabajo de las escuelas donde ella trabajaba y había trabajado, de familiares, de amigos, de amigas y compañeras de la hija que la están rodeando. Realmente hay una respuesta del corazón, una respuesta afectiva que muestra el compromiso y que eso se traduce en un accionar para reclamar justicia. Nosotros encontramos en este hecho, un hecho muy confuso, un hecho que tiene muy poca claridad, un hecho que está bajo sospecha y que creemos que como mínimo tiene una situación de irregularidad muy grande. No es normal, no es natural que una persona va, entra a una comisaría, hace una denuncia, termina esposada, termina encerrada y fallece. Digo, la víctima, digamos, realmente termina pagando las consecuencias de un hecho de violencia anterior. Realmente uno puede decir que ahí está todo mal. Y actualmente la comisaría sigue funcionando y los supuestos responsables que estaban en el momento del hecho continúan haciendo su labor. Así es, nosotros vemos que el fiscal tiene que intervenir, tiene que intervenir la fiscal de violencia institucional también. Me parece que tiene que haber una intervención en la justicia. Habrá etapas sumariales, presumariales, digo, hay toda una serie de pasos que hay que respetar porque nosotros tenemos que apostar a la justicia. Pero en cualquier situación, en cualquier organismo del Estado, y mucho más en una fuerza de seguridad, con un hecho como eso, lo primero que se hace es apartar de la institución a las personas que están sospechadas. Salvo que considere el Ministro de Justicia y los funcionarios políticos que ese accionar es un accionar normal en la institución policial. Nosotros creemos que bajo ningún aspecto, aún, aún, en una persona que está en estado de riesgo, o en situación de riesgo emocional o de riesgo psíquico, no merece ser tratada como fue tratada. Al contrario, son personas que hay que proteger, son personas que hay que cuidar. Nosotros seguimos insistiendo. Las fuerzas de seguridad están para cuidar a los ciudadanos y para protegernos de las situaciones agresivas que pueden pasar desde otro lado. Pero para nada, para seguir persiguiendo. Digo, ¿esto a qué conlleva? A que la sociedad y a que cualquier ciudadano de a pie, después, desconfía de hacer una denuncia a la Comisaría. ¿Por qué puede terminar en esa situación? Entonces, no corresponde. Este es un acto también de reivindicación a la historia de María Ángeles y de desagravios, porque la quisieron poner en el primer momento como victimaria o como culpable, como responsable de lo que le había pasado a ella misma. Nada más alejado de la realidad. María Ángeles era una trabajadora bibliotecaria que leía cuentos hasta el día anterior en la biblioteca de la Escuela Urruchaga, que trabajaba muy bien en la Escuela Técnica II y que había tenido experiencias muy valiosas en otro lado. Como todos los seres humanos, tendremos muchísimas cosas buenas y algunas por las cuales nos hace imperfectos como seres humanos. Pero bajo ningún aspecto nosotros vamos a aceptar que se ponga en duda la honorabilidad de María Ángeles y la situación genuina que fue a denunciar, el accionar genuino que tuvo cuando fue a hacer una denuncia, porque realmente estaba en una situación de riesgo. ¿Hasta el momento funcionarios políticos no se han comunicado con la familia? ¿No han dado respuesta alguna? No, nosotros vivimos comunicados con la familia, la encontramos rápidamente, nos encontraron rápidamente, nos juntamos con las escuelas, nos juntamos con los abogados, con la APDH. El gobierno tiene la forma de acercarse y de darle seguridad, de brindarle todo el apoyo. El ministro Pujaro tiene una responsabilidad muy grande, todavía no lo ha hecho. La Secretaría de Derechos Humanos tendría que acompañar a todas las víctimas de la violencia institucional. Es una secretaría que tiene que estar para cuidar y proteger a la sociedad civil. No lo está haciendo. El gobernador tendría que estar recibiendo a esta familia que hoy está en un estado de conmoción y de tristeza muy grande porque perdió a un ser querido. Todos hemos perdido a una persona valiosa. No pueden seguir sucediendo este tipo de situaciones, ni con los jóvenes que son víctimas de la violencia institucional, ni con los trabajadores, ni con ningún ciudadano. Esta sociedad, esta provincia no se merece. Y yo quiero decir una cosa, estamos hablando de una policía que sigue teniendo un accionar violento, un accionar represivo, sigue teniendo un ADN que realmente tiene que ver más con el pasado que con la posibilidad de vivir en una democracia más plena, más genina donde se respeten las libertades. Estamos hablando de esa Santa Fecina, Sociedad Anónima, que hace rato que está bajo sospecha por parte de toda la sociedad Santa Fecina. Muchas gracias. No, gracias, Sociedad. Bueno, gracias.